Un abrazo a todos. Uber, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Marco? Paolo, Jeffrey. Toda nuestra sintonía en Facebook, en Instagram y en Radio King. Estamos ya preparados para esta media hora, estos 45 minutos de puro boxeo. Jeffrey, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo estás? Hola Marco, ¿cómo está usted? Un saludo a Paolo, a Uber, a los compañeros y a todas las personas que nos sintonicen a esta hora a través de Boxeo de Colombia Radio. Bueno, se viene un combate entre un americano y un puertorriqueño. A mí estos combates, cuando un boxeador de 12 y 0 enfrenta a un boxeador experimentado, podemos decir, 24 peleas, a mí particularmente casi no me gusta porque es como faltarle respeto al boxeador que tiene experiencia. Pero esto se está viendo mucho en el boxeo internacional. Ahora mismo se está viendo y hemos visto bastantes boxeadores con apenas 8 peleas coronarse campeón mundial. Esto se trata de Christopher Pitufo Díaz, un boxeador que nosotros, desde que peleó allá en Kissimmee, Florida, hemos venido siguiendo. Un boxeador bien dotado técnicamente, físicamente y tuvo un pase, tuvo un apretón contra Mesacuti. Y tú, una pelea que realmente detuvo a tú. Pero hoy en Boxeo de Colombia Radio, en los micrófonos de Boxeo de Colombia Radio, tenemos al entrenador Raúl El Chino Rivas, puertorriqueño, viviendo en Pensilvania. Y bueno, Raúl, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo estás? Bienvenido, Marco. Bien, gracias a Dios. Bueno, te cuento. Nosotros siempre hemos seguido la carrera de Pitufo. Es uno de los boxeadores preferidos del combo, como el combo de Boxeo de Colombia. Este es un gran combate. Este 20 de abril va a mostrar Pitufo de qué está hecho con este boxeador, Stevenson, que dicen que va a ser el sucesor de Floyd Mayweather. ¿Cómo tú ves esa pelea y cómo tú ves la diferencia entre Pitufo y Stevenson? Bueno, una pelea bien difícil, porque sinceramente recuérdate que Pitufo ganó este segundo número. Tiene una buena distancia, es largo, parece peso para los 126. Pero el veterano ahí es Pitufo. Pitufo ha peleado con muchos zurdos, no solamente en el nivel de amateur, pero en el nivel profesional también. Tenemos un juego de pelea bien enfocado. Que él tiene que estar al 100%, tiene que estar bien enfocado. Y no hay duda, que Pitufo es una pelea difícil, pero también tenemos la oportunidad siempre de ganar. Y la pelea es grande, porque sinceramente, yo sé que mucha gente lo ve en esta forma. Bueno, Pitufo es el veterano. Si Pitufo gana, pues está supuesto ganar que el muchacho le gana a Pitufo. Eso es un chato, ¿verdad? Una sociedad sorprende a mucha gente. Pero nosotros tenemos conocimiento de estas fracturas que pueden pasar. Estamos bien enfocados y con mucha gama. Hola, Raúl. Raúl, buenas noches. Saludos desde Barranquilla. Te saluda Paolo Vega. Buen día. Hermano, me imagino que uno de los principales que van a ayudar a Pitufo en el sparring va a ser Tevin Farmer, seguramente, ¿cierto? Este, no, Tevin Farmer, este, vea, el viernes, no este viernes, el día 15, se me ha hecho difícil porque peleamos con surdo, pero yo estoy usando otro consejo diferente. Correcto. Te pregunto, Raúl, la historia de Pitufo que básicamente era un, digamos que un segundón ahí en el gimnasio donde estaba el que iba a ser la gran estrella que es Feli Verdejo. Pitufo sale de ese gimnasio, decide viajar a los Estados Unidos por diferentes cosas. Entendemos también que es un tema por el tema del huracán que azotó Puerto Rico, etc. Llega a tu gimnasio, se une contigo, comienza a ser pareja con ustedes ahí en Filadelfia, arma un gran combo, se sale la pelea con Hito, se reconoce en este momento incluso mucho más como potencia en el boxeo, incluso que Feli Verdejo. Tienes a Tevin Farmer, otra gran historia, el boxeo, un boxeador que no se esperaba mucho y ya ha pasado tantas cosas con él, campeón mundial, cuarta defensa, creo, tercero, cuarta defensa prácticamente contra Karol en estos días. Una victoria de Pitufo para ti, también tienes a Jason Sosa, que tuvo una pelea difícil contra Lomachenko, pero con todo y eso siempre ha salido adelante. ¿Una victoria del Pitufo para ti sería una de las mejores victorias que has tenido en tu carrera o crees que la historia de los otros muchachos también es considerada para ser una gran parte de lo que has hecho como coach, como esquina? Sinceramente, no creo, una victoria es grandísima para Pitufo, pero no para mí, porque tú tienes que entender algo, no tú, perdóname, me gustaría que el público entienda que yo cogí a Sosa con tres peleas a Mateo, tres y una, y lo hice campeón mundial. Cogí a Teben con siete y cuatro, un knockout que mucha gente cree que era un oponente, y no solamente lo hice campeón mundial, porque cuando peleamos con Ogawa, la pelea fue robada. Después fuimos a Sidney y ganamos el título con Bill Gates. Entonces, esta es la tercera defensa en ocho meses. No se ha hecho eso en la historia de boxeo hace 50 años. Entonces, para mí, lo que yo he hecho con dos muchachos que nadie creía y no tenía promoción, se trabajó pelea por pelea vendiendo taquillas hasta que por fin el público llegó a verlo y dijeron, oh, espérate, aquí está lento. Entonces, esa historia de Jason Sosa y Kevin Palmer es algo bien grandísimo, porque me ha puesto a mí el nombre como entrenador, uno de los mejores en el mundo, por la simple razón, que no me trajeron un peleador con 300 peleas a Mateo, que no me trajeron uno con 250 que ganó medalla de brote, de plata, de oro. Me trajeron dos oponentes que nadie, nadie creía en ellos, incluyendo sus fanáticos de su pueblo, los de Camden, en New York, los de Philadelphia, y ahora es uno de los mejores en el mundo que nadie quiere pelear. Y eso es algo bien grandísimo, porque con Sosa fui a Beijing a ganar el título y con Sosa fue para usted en Australia para ganar el título, son los que han hecho. Pero para mí, esto es lo más grande en el nivel ahora, de que estoy loco de que Pituco llegue al nivel mundial, de que esté campeón, eso va a ser algo grandísimo, porque esto es un adolescente. Y él ha tenido una historia fuertísima también desde pequeño, falleció el papá, eso mentalmente lo golpeó muchísimo. Y para sobrevivir, vivir eso, y estar en el nivel que está, es algo bien importante. Yo conozco a Pituco desde los 18 añitos, después él hizo de vivir conmigo, y después ahí se fue para Puerto Rico, y se quedó allá con X. Pasó lo que pasó allá, y terminó la mano negra que había otra vez. Yo tengo, me siento que tengo una obligación, porque lo que hice con Seven y lo que hice con Sosa, Pituco tuvo un, el amaneo de él fue grandísimo, sobre 133, si no estoy equivocado, estuvo en el grupo B de Olímpicos de Puerto Rico, cuando yo siempre convertido con los mejores. Entonces, ya tenía una, ya tenía, este, un, ¿cómo te puedo decir en español? Este, un better background, este, en el amateur. Tenía mucha experiencia en el amateur. Exactamente, tenía muchísima, muchísima experiencia en el amateur, porque peleó con gente de alrededor del mundo. Comparado a Terwin, 16 peleíta, y recuérdate, que tú vos estás peleando desde los 8 años, con muchos scores, y con muchos buchadores. Sosa firmó profesional a los 20, y se ven a los 19. Entonces, a poco, lo que lleva son como 8 añitos profesionales, con 16 peleíta, y mira, los dicen campeones, y los dicen, campeones con buena oposición, porque fuimos a Beijing, y le ganamos a quién? Le ganamos a Fortuna, un investor, un peleador buenísimo, lo ha parado. Después fuimos a Beijing, en Australia, le ganamos un Billy Depp, un K, porque ya era campeón mundial. Pero fueron peleas buenas para nosotros, esa historia para mí es bien, bien, importante. Entrenador, buenas tardes. Algo que quiero saber es, las últimas tres salidas del Pitufo Díaz en el Madison Square Garden, terminaron todas antes de lo planeado, porque el Pitufo noqueó. Bueno, ese es el mismo plan que se busca contra Shakur Stevenson, o Pitufo está pensando más bien en irse a una pelea de fondo, o más bien va a buscar el knockout? No, el knockout siempre se va a buscar, porque no es un peleador bien fulminante, con las dos manos. Pero, no podemos buscar el knockout desesperado, por la simple razón que, su juego tiene una distancia excelente. Yo conozco a su juego desde los 8 años, y el agüero. Entonces, yo entiendo, y él ha venido a mi nace a guantear. Entonces, tenemos que, no podemos exponernos a coger golpes necesariamente, porque si buscamos un knockout aficiado, con complica, podemos poner un golpe malísimo. Y no sé si vieron la última pelea, el Chico se vio excelente. Con un oponente, bueno, se lo aparó, se lo ha equivocado. Sosa perdió en esa pelea también, en esa cartelera. Yo creo que el equipo tenía como un récord de 20 y pico, una perdida, y como 17 y 18. No estaba un oponente bueno. Y Chico lo hizo ver, como si no tenía razón para estar en el primer torín con él. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado, y tenemos que ser bien inteligentes, porque no podemos exponernos para con un golpe innecesariamente. Ahora, de que si tú pegas con las dos manos, en cualquier movimiento podemos golpear a Chico, porque nunca peleamos con un peleador tan técnico y con las fuerzas de Pitufo. Raúl, ha dicho Bob Aron, que es el promotor de esta cartelera, que el Pitufo Díaz es un gran riesgo para la carrera de Shakur Stevenson. Es decir, se ven fuerzas muy parejas. Para ustedes, desde el campamento, ¿qué prevalece? ¿Qué ven favorito? ¿La experiencia del Pitufo o toda esta juventud explosiva que está mostrando Stevenson? Sinceramente, me gusta para mí en todo el aspecto de Pitufo. 23 añitos, fuertísimo, un corazón como un león, lo más grande que este mundo. Al final del día, Chico no estaba en una guerra fuerte. Cuando Pitufo empieza a apretar, y apretar, y apretar, y poner presión, y apretar, que Chico no va a tener más remedio que pelear, que le quisemos esa instancia. Ahí, que va a mover Chico, quién es él, ¿por qué? Porque nunca ha peleado por nadie como Pitufo. ¿Quién era más prensa ahí? El Pitufo. ¿Quién estaba en guerra? Pitufo. Ya nosotros hemos estado probados. Y esto fue una pelea difícil. Y con fíjate, ya tú mire que se fueron dos desastres. Fuertísimo. Es algo bien importante. Estamos en eso bien enfocados. Entendemos que él es un veterano que tiene mucha experiencia en el abateo, tiene buena distancia, y él es chico y es chico. Entonces, tenemos que siempre estar bien, 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 bien cuidados. Estamos buscando que adelante para esa pelea. Bueno, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Marco, tengo una última pregunta para Raúl. Cuéntame, Pablo. Raúl, la pelea va a ser en 126, ¿cierto? Sí, cierto. Sí, está en 23. 126. Pitufo se siente más cómodo en la 126, teniendo en cuenta que viene peleando en la 130, está tranquilo en ese peso. ¿Tiene tiempo suficiente para hacerlo? ¿Creen ustedes que va a ser una ventaja para Pitufo o creen que Pitufo va a estar regalando algo yendo a las cuatro libras abajo? No, sinceramente, te digo la verdad. Mira, cuando la pelea le hizo, yo no quería esa pelea. Yo le estoy dirigiendo a Pitufo cuatro meses antes a pelear, pero es un 26. Pero él tuvo mala experiencia en Puerto Rico, y lo más liviano que se pudo hacer es que fueron 128.5. Y nunca tocó menos de eso. Pero él me dice a mí, papi, yo no puedo hacer 126 libras. Yo le digo, tú eres un 26. Yo no he dejado 130 libras. Dos a un 30. Dos a un 155 libras. Debe que se meta 150. Esos son 130. Eso es un supo, pero tú personalmente, tú caminas con 144 libras. Eso es un 26. Pero la disciplina de comer no era como tenía que comer. Él cogió la pelea. Yo como estrenador le dije que no. Bueno, la cogieron él y el manager que se cogió la pelea porque fue un título mundial. En esta pelea, yo, si fue esta pelea, yo le dije a los managers y a Tafuay. La única manera que yo me quiero estrenar a Pitufo es en una condición. Que van a ser el peso que yo quiero. Si no, yo no quiero estrenarlo. Y me dijeron, es lo que tú quieras. Lo bajé a 1626, peleamos en Puerto Rico. Esto se quería. Había como 3.000 gente. Cuidado qué más. Y cuando vieron a Pitufo, es 726 libras. Tocábamos el peso, 726. La lágrima le salía. A él comiendo 3 veces al día, bebiendo agua, metiendo en un tanque entre medio. Él no podía creer. Cuando tocó 726, ¡Fla! Y le metió un desayuno, el primito, el primito día del pesaje, le metió un desayuno, le metió un huevito con un poquito de agua con limón. Y él tocó 726, la lágrima le bajaban a ese caballero en el pesaje. Y cogimos a ese tipo, lo tirábamos en 45 segundos, Puerto Rico se quería caer. Me decía, nunca en mi vida lo he visto tan fuerte, tan rápido, tan prominente. Él no es un 26. Él va a crecer a 730 porque el cuerpo que tiene es un cuerpo grande. Pero él no es un 30 todavía. Entonces, el 26, sinceramente, la ventaja va a ser para Pitufo, no va a ser para Chucu. Excelente. Así es, así es, Raúl. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vamos a encontrar allá, seguro, el 20 de abril en New York para estar atento a lo que le va a pasar a Pitufo. Y gracias, te deseamos lo mejor para ese combate. Yo sé que si se concentra en la 126 puede hacer mucho daño y que ojalá se concrete este 20 de abril que el de experiencia le gane al de 12 peleas. Yo estaría contento con que el Pitufo alzara la mano ese día. Gracias, te lo voy a hacer y gracias por estar en vivo. Te lo agradezco con todo mi corazón. No, ahí con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por tu tiempo. ahí estaba en vivo, como siempre, en vivo y en directo, no a contrarremoto, Raúl Pitufo Díaz. Es un boxeador, es un entrenador que sabe lo que quiere, un entrenador que es un entrenador que sabe lo que quiere, un entrenador que creo que está dispuesto a llevar a Pitufo en lo más alto. y que es realista, que es realista, tú ves lo que él dice de lo que si no era en 126, él no iba a entrenar a Pitufo y yo creo que el entrenador siempre debe buscar lo mejor para su boxeador, no solamente ganarse lo que se va a ganar por la pelea, porque seguramente va a haber una buena compensación en una pelea contra el Shakur Stevenson. Claro que sí. Sobre todo, velar por la carrera de su manejado. Uber, ¿quién está con nosotros en Facebook y Instagram? Marco, por acá en Facebook tenemos a Jorge Osorio, Beatriz Guzmán, tenemos a Fraser Toffres que como siempre enviando su saludo a todo el equipo de Boxeo de Colombia, tenemos a Juan Carlos Devia que nos saluda muy cordialmente él también, por acá está Javier Coronado, Brandon Valdés que también es uno de los temas de conversación de hoy, ¿no Marco? Sí señor, va a estar en vivo. Jeffrey, ¿cómo tú ves ese combate entre Pitufo Díaz y Stevenson? Va a la 126, yo creo que tiene una gran ventaja Stevenson, perdón, el Pitufo Díaz estando en su peso, ¿no? En la última presentación que tuvo. ¿Qué le digo Marco? Para mí el favorito es Stevenson. Así, tajante. Shakur es un prospecto que ha llevado muy bien su carrera cuando Top Ram pone una de sus joyas así de frente contra otro gran peleador como el Pitufo Díaz es porque le tiene confianza. De aquí seguramente va a salir algún aspirante un título mundial, pero por la forma en la que se está presentando Shakur Stevenson que incluso ha sido escogido como el peleador joven del año en muchas ocasiones o por muchos medios mejor en el año inmediatamente anterior mis moneditas van al lado de Stevenson. Sí, es que Stevenson tiene un talento innato. Yo creo que Stevenson es de esos boxeadores que hay que esperar un poco no lo tiraron como Lomachenko que de una vez fue a un título mundial pero yo creo que a sus 15 peleas o a sus 16 peleas puede estar peleando por un título mundial fácil. Yo creo que sí. Bueno, por otra parte ya como habíamos ustedes informado el barranquillero Brandon Valdés ya se encuentra en Los Ángeles ya tiene pelea no tiene rival todavía pero se va a presentar en la ciudad de Los Ángeles el 6 de abril ya va a pelear pronto. Yo creo como nosotros barranquilleros o el barranquero es que cuando un boxeador tiene esa expectativa colombiano uno se va como siguiéndolo siguiéndolo y que vaya haciendo las cosas bien y uno como que se ilusiona con un título mundial cada vez que ve un colombiano por fuera batallando y yo quiero que sin duda Brandon Valdés se coroné campeón algún día. Brandon, bienvenido a Boxeo de Colombia lo tenemos aquí en vivo y en directo ¿cómo estás? Creo que Brandon tiene el micrófono mute Brandon, bienvenido a Boxeo de Colombia Brandon, Sí, sí, Marco Pérez ¿cómo estás? Bienvenido a Boxeo de Colombia ¿cómo estás? Muchas gracias aquí estamos bien gracias a Dios Bueno, ¿con qué expectativa vas a pelear este 6 de abril? No se sabe rival pero que están escogiendo un buen rival y que de pronto puede ser una pelea para ti este 6 de abril ¿no? Sí, este bueno este creo que estamos listos estamos al sí Ajá Brandon ¿me escuchas? Se nos fue Brandon Bueno Sí, sí los escucho Ah, ok Entonces ¿qué expectativas tienes para este 6 de abril? Bueno Sí, se comunicó No me escuchas Bueno ahí se pero vamos a tratar de llamar otra vez a a a Brandon Valdés porque se se fue la la llamada Bueno como le decía muchachos Brandon Valdés barranquillero yo creo que es el el año del 2019 de Brandon Valdés ¿Desde cuándo llegó Brandon a los Estados Unidos Marco? Hace como una ¿Qué información tienes? No, hace como cuatro semanas arribó a la ciudad de Los Ángeles y está está entrenando con Manny Robles tenemos las voces de Manny Robles que hoy precisamente habló con nosotros desde la ciudad de Los Ángeles y y vemos cómo está viendo qué expectativas tiene para poder pelear una gran pelea aquí tenemos a Manny Robles en Boxeo de Colombia Radio de la pelea de Brandon de la siguiente ¿Cómo ve a Brandon con su siguiente pelea? Muy bien primeramente Dios vamos a llegar en óptimas condiciones positivos mentalidad ganadora ¿Debe ser un gran futuro a Brandon? Claro que sí vamos tiene un gran futuro primeramente Dios hay que tomar las cosas con calma con fe sobre todo y pensar de que hay que tomar las cosas mantener los pies bien puestos sobre la tierra un día a la vez bueno eso decía Manny Robles Manny Robles ¿yo qué opinas Paolo de este año 2019 de este peleador Brandon Valdés? No, yo les mencionaba en programas anteriores que sí sentí un poquito de desilusión porque pensé que luego de la última pelea que hizo Brandon en Estados Unidos pues iba a comenzar a desencadenarse pues la carrera de él ya en firme en el país extranjero sin embargo vimos como el resto de 2018 prácticamente Brandon Valdés estuvo parado ya van tres bueno ya finalizamos dos meses de 2019 van a pasar tres meses hasta que tenga su próxima pelea o sea Brandon viene de una para que no es buena para un boxeador que está arrancando un boxeador que está empezando sin embargo bueno miremos todo del lado positivo creemos que tiene las personas idóneas a su alrededor que le están digamos que haciendo el mejor manejo de lo que va a ser su carrera profesional se han escuchado pues básicamente Thompson parece que dio la vuelta frente a la firma ojalá que otra empresa que muchas hay en Estados Unidos que manejan boxeo y que saben manejar boxeadores jóvenes como Brandon Valdés pues se pongan a la línea de lo que este muchacho ofrece me parece que es uno de los boxeadores colombianos de la actualidad que tiene el potencial un gran potencial uno de los mejores potenciales para ser campeón del mundo es un boxeador inteligente tiene tiene un boxeo digamos que hasta el momento tiene cosas todavía por mejorar muchísimo digamos que las mejoras todavía están por hacerse pero ya vemos la última vez que yo lo vi boxearse es un boxeador que se puede pulir y se puede llegar a ser un campeón mundial entonces eso es lo que yo pienso en este momento desafortunadamente pues no hay mucho de qué decir frente a su desarrollo porque no lo hemos visto peleando y ansiamos ya que llegue el mes de abril según lo que tú cuentas pues el 6 de abril para verlo arriba del ring así es Jeffrey Brandon Valdés es uno de estos boxeadores que promete algo sobre todo barranquillero y es uno de esos boxeadores que tenemos ahí con esa ilusión de poder coronarse campeón próximamente sí Marco y hay que confirmar la fecha la fecha es confirmada es el 6 de abril incluso ya la cartelera está confirmada lo que falta por confirmar es el rival de Brandon Valdés va a ser en el Sport Arena en Pico Rivera en California ¿de quién es la cartelera Jeffrey? la cartelera es el promotor dice Ray Rodis ¿y qué otros boxeadores están en la cartelera o Brandon es el principal? no, no, no hay varios ya hay varios y Brandon no es el principal lucen nombres de prospectos generalmente Paolo mire Francisco Ochoa 14-0 Michael Norato 6-0 Adrián Ochoa 8-1 Pablo Melgar 1-0 Ángel Flores 4-0 un debutante Eric Mondragón Xavier Bignet 3-0 un debutante Stephen McKenna y Ángel Israel Rodríguez 1-0 es decir todos son novatos son es una cartelera de estos marcos que se acostumbran a ser muy seguidamente en California que son boxeadores que vienen subiendo y les ponen una oposición decente para brindar una cartelera atractiva para el público de California que no es la mata del boxeo en Estados Unidos Marco si así es así es es importante yo creo que yo creo que vamos a investigar esta semana Jeffrey sobre la cartelera esa del 6 de abril vamos a hablar con el seguro con César García el manager para ver que nos dice sobre este sobre esta cartelera porque es una promotora nueva nunca lo había escuchado pero seguro debe ser de algo de ahí de California ya tenemos contacto sería interesante que Brandon nos cuente quién está armando la cartera si él sabe así es así es Pablo pero aquí tenemos y si se conoce algo de los planes de alguna firma con algún promotor pero aquí tenemos las voces de Brandon Valdés que pues ahora pues que no pudimos contactarlo pero nos mandó un audio ahora en lo que piensa de esta pelea este 6 de abril aquí en Boxeo de Colombia Radio Buenas tardes Marco Pérez muchas gracias por esta invitación quiero mandar un saludo a todo el equipo de Goceo de Colombia y pues estamos listos al 100 listos para esta pelea el 6 de abril estaremos dando un excelente show venimos haciendo un buen campamento desde que llegue aquí a Los Ángeles y pues estamos listos creo que ya es hora de de demostrar que estamos para grandes cosas y que somos somos uno de los de los mejores voceadores que pueda haber y estamos listos creo que ya estoy listo para demostrarle al mundo quien soy y al voceo quien soy y el talento que tengo y estamos al 100 ya listos solo esperando el 6 de abril para subir al ring y demostrar la diferencia de voceo que traigo y que tengo y el talento que tengo y estoy listo estoy listo para pelear con el que sea de aquí en adelante y creo que cada día mejorando en el gimnasio y estoy listo ya estoy al 100 y estoy bueno ahí estaba Brandon Valdés a mí me gusta cuando los boxeadores hablan así está contundente está listo y bueno esperemos que Brandon Valdés este 2019 tenga esa oportunidad de su vida pero bueno Jeffrey no se dio desafortunadamente Wilder Fury hoy fue la Consejo Mundial de Boxeo ordenó otra pelea ¿cómo tú ves eso? Marco fue una orden que de verdad no quita ni pone mucho era una negociación que ya se venía haciendo entre los equipos de Deontay Wilder y Dominic Braxil y le digo esa orden del Consejo Mundial de Boxeo como le dije no es que meta presión porque eran los objetivos y las metas de los dos equipos en el corto y mediano plazo el Consejo Mundial lo ha hecho digamos que una antesala es algo protocolario para ellos también elucir y decir mire este es mi retador obligatorio y ponerle quizás un tinte más emocionante a esta pelea que de por sí ya tiene un tinte especial más allá de lo deportivo y ya hay condiciones incluso se habla del 18 de mayo en el Barclays Center de Brooklyn en New York para que se dé esta pelea ahí en esa cartelera era donde se pensaba poner a Wilder versus Fury pero recordemos que la firma de Fury con Top Rank entorpeció las negociaciones y en esa misma cartelera va a ser el debut de Oleksandr Yusik como peso pesado esa es la información que tenemos está a la mesa servida entonces para Wilder contra Braxil que es una pelea que le decía se calienta por algo extradeportivo el pasado 2 de febrero de 2017 no el pasado sino en el 2017 Wilder defendió su título ante Gerald Washington en esa pelea en las gradas el hermano de Wilder discutió fuertemente con Braxil y eso fue hasta los camerinos cuando se terminó la pelea de Wilder los dos equipos tanto el de Braxil como el de Wilder se encontraron y tuvo que ser o fue necesaria la intervención de la policía para calmar los años entonces es una pelea que ambos vienen pidiendo es una pelea que tiene un tinte especial y le digo algo Marco ante el retiro de Fury es un buen oponente este muchacho Dominic Braxil si yo creo que es un buen oponente pero nosotros que queríamos ver muchachos Pablo, Uber y Jeffrey queríamos ver un Fury por la pelea por la pelea que se dio por la pelea como terminó por la pelea que dio el espectáculo y que todos estábamos ansiosos de ver esa repetición yo no estoy contento o sea por lo que pasó por lo que por lo que Tom Rand firmó a Fury yo a mí esta pelea claro es una pelea interesante pero yo no estoy de acuerdo que se haya dado yo estoy de acuerdo yo hubiese preferido que se diera Fury contra Wilder porque eso es lo que estábamos esperando un combate de esa manectú Pablo ¿qué te parece? pero Marco lo que sucede es que póngase en los zapatos del equipo de Wilder póngase en los zapatos del equipo de Wilder si es bueno todos queríamos la revancha con Fury pero si no se da la revancha con Fury porque Fury firmó con Top Rank el equipo de Wilder se puede quedar con los brazos cruzados hay que buscar otro rival claro eso es así y me parece que Brasil es un buen rival Paolo bueno yo también pienso lo mismo Marco todos sabíamos lo que queríamos pero al final en el boxeo pues no todas las cosas suceden al mismo tiempo para Wilder contra Fury la revancha nos va a tocar esperar yo creería que hasta el 2020 sin embargo pues tomo este combate como uno de las opciones que había siempre estuvo sobre la mesa era una carta que no se había jugado al Haimon porque estos dos boxeadores pertenecen a su línea pero lo que sí me da risa y es bastante hilarante sobre el Consejo Mundial y sus decisiones y sus ordenanzas entre comillas es que meses anteriores por no decir semanas ellos mismos habían ordenado que Dominic Brasil tenía que enfrentar a Dillian White y así ganarse un puesto para pelear contra contra John Ty Wilder y miren lo que hicieron hoy simplemente borraron eso y se van directamente contra contra Brasil contra contra el chico Wilder entonces digamos que estas ordenanzas son simplemente un saludo a la bandera esto esto ya sabemos cómo funciona las verdaderas peleas que tienen que ordenar finalmente no pasan y las que nadie quiere ver pues son las que suceden ahí ese es mi comentario finalmente el comentario de Uber Jeffrey yo creo que ya Pablo lo dice todo las peleas que el público y que nosotros como analistas del boxeo queremos ver al final nos resultan porque hay intereses por fuera del cuadrilátero y al final nos terminan dando cómo decirlo para que no suene ofensivo no sé pero sinceramente y creo que nadie tiene dudas de que Wilder le va a pasar por encima a Brasil y bueno no tengo mucho que decir al respecto porque qué más podemos decir sobre el tema yo más bien quiero pasar y saludar rápidamente a todas las personas que tenemos aquí en Instagram por acá nos preguntaban que si teníamos también el programa en Facebook y lógicamente lo tenemos en Facebook y por ahora también en Instagram tenemos a Dan Vigra 2388 que le mando un saludo fuerte a Marco tenemos a Fabio Fama 8 tuvimos por acá a Kevin Alvarado que deja su dedito arriba a MC Diesel por su parte también nos saluda Jonathan Rangel que apoya en el boxeo nacional del nuestro que practicamos acá a Manuel Finito Rangel del gimnasio cuadrilátero un fuerte abrazo para ellos tuvimos a Hugo Bejrio y nos dice que AMC dice a quien ya saludamos que Brandon Valdés tiene un gran futuro y le mando un fuerte abrazo así es así es bueno muchachos ya no seamos tan duros no seamos tan duros qué culpa tiene Wilder y qué culpa tiene el consejo mundial de boxeo de que Furity firmara con Top Ram que no tiene ninguna culpa Jeffrey lo que pasa es que ahí nosotros qué queremos ver nosotros queremos ver dinero o queremos ver espectáculos nosotros pero no hay que cargar contra la orden del consejo lo que nosotros queremos es que el espectáculo siga y que la continuación del boxeo sea de esta manera o sea que digamos no los peleadores mejores pelean con los mejores cuando se mete una firma de esto se daña lo que uno quiere ver pero se arregla el bolsillo de Fury si o no si 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 por supuesto si usted me pregunta a mí como aficionado yo quiero ver Fury contra Wilder pero es que yo siento que en esta ocasión y yo lo he criticado mucho pero en esta ocasión no podemos criticar al consejo mundial de boxeo o sea es un organismo que ante la novedad de Fury intenta hacerlo mejor y cree que lo mejor es Praxil y en este caso creo que es respetable si si es algo que se respeta pero no sé no sé que es una es una condición de dinero yo creo que sí Paolo tú que crees eso dinero o boxeo eso es negocio negocio pero que tú quieres ver quieres ver negocio o quieres ver boxeo por supuesto que queremos ver las peleas que no que están están en la en la palestra de todos los fanáticos definitivamente pero a mí lo que realmente me parece a veces como lo decía hilarante es el tema de la ordenanza son simplemente paparruchadas ahí por decir cualquier cosa que alguien tiene que pirar con este pero son son cosas que no suceden son finalmente cosas que no suceden siempre suceden las que le conviene al negocio siempre sucede eso así es muchacho bueno sin más nada que tocar mañana nos vemos de aquí a las 6 de 6 a 6 40 6 y 35 ahí donde nos dé el tiempo gracias Paolo feliz noche gracias Marco gracias también a Jeffrey gracias a Uber a todos los amigos que se conectaron hoy que llegaron ahí a la sintonía como todos los días y a los nuevos también que mañana se pueden conectar nuevamente y aquí nos van a encontrar hablando de lo que nos gusta el boxeo poco a poco poco a poco vamos a ir adueñando de Colombia en el boxeo Uber gracias feliz noche igual para ti Marco para Paolo para Jeffrey y para todas las personas que tarde tras tarde noche tras noche se conectan con nosotros la invitación es a que sigan ahí pendientes y nos encontramos mañana para hablar de lo que se viene este fin de semana Jeffrey feliz noche gracias Marco un saludo a todas las personas que estuvieron con nosotros por supuesto a la mesa de trabajo un abrazo bueno señores mañana no se pierda este programa de 6 a 6 y 30 6 y 40 hasta cuando nos dé todos los temas porque por aquí siempre vamos a estar como siempre en vivo y en directo no a contorremoto para llevarle lo mejor del boxeo boxeo mundial boxeo internacional todo lo que tiene que ver con el boxeo de lunes a viernes tú base al ring con boxeo colombia radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional boxeo colombia radio director Marco Pérez de los